Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosos de las Máteres? Vamos a ver cómo se pueden solucionar sistemas de ecuaciones en esta calculadora. Nosotros tenemos aquí un sistema de ecuaciones que tiene una solución, la X vale 1 y la Y vale 1. Vamos a ver si lo tenemos bien hecho y para ello vamos a introducir en esta calculadora los datos y vamos a ver cómo se introducen. Encendemos la calculadora y le damos al menú. En el menú desplegable tenéis el número 5 que es de ecuaciones y en el número 5 aparece otro menú. Y tenéis la primera AX A sub n por X más B sub n por I igual a C sub n. Ahí es donde son los sistemas de ecuaciones 2 por 2 y aquí son los sistemas de ecuaciones de 3 por 3. Le vamos a dar al de 2 por 2 y todo lo que hagan el de 2 por 2 lo podéis hacer en el de 3 por 3. Como podéis comprobar aquí nos han dado una matriz. El número 1 significa que estamos en la primera ecuación y el número 2 significa que estamos en la segunda ecuación línea. A, B y C es el coeficiente de la X, el coeficiente de la Y es la B y el término independiente que es la C. Por lo tanto nosotros lo que tenemos que ir es introduciendo los datos. ¿Cómo? Mirad, la X tiene el término 1 en la primera ecuación. Le damos al 1 y luego al I. Y el término independiente tiene el 3 que lo tenéis que hacer siempre y cuando lo tengáis despejado en el segundo miembro. Pero ojo, ¿eh? Despejado en el segundo miembro. Nos vamos a la segunda ecuación. Término de la X, 2. Término de la Y, menos 1. Y término independiente que sería 1. Bien, una vez que tenemos hecho esto le damos al igual y nos sale que la X vale 1 y la Y vale 1 como teníamos nosotros aquí. Puesto que ya lo habíamos calculado de antemano.